Hola, mi nombre es Nirvana Jaime. Yo soy David Díaz de Sandy. Estamos cursando el cuarto semestre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plante del Sur. Y vamos a representar a México en el Taiwan International Science Fair 2020. Por haber ganado Exposciencias Nacional 2018. En México se producen 125 mil toneladas de poliurestireno, de las cuales el 30% lo consume la ciudad. El proyecto consistió en degradar unicel, o bueno, su nombre es poliurestireno, pero se conoce comúnmente como unicel. Y lo hicimos con la microbiota, es decir, el conjunto bacteriano de dos organismos, que es la artemia franciscana y el teneur hemólito. Eso fue lo que se hizo en la investigación, se degradó unicel. La investigación inició porque en la literatura que revisamos hacen referencia a que hay bacterias en el teneur hemólito que son capaces de degradar la espuma en poliurestireno. Bueno, que han mostrado que pueden hacer un daño estructural en el poliurestireno, es decir, le pueden hacer agujeritos. Entonces de ahí nosotros dijimos, bueno, pues si pueden hacer eso, o sea, significa que lo pueden utilizar o cómo. Entonces pues hicimos nuestras pruebas en donde lo que observamos o lo que hemos observado hasta el momento, porque seguimos haciendo más pruebas, es que tras cinco semanas de incubación, que los ponemos en un medio que no tienen otros nutrientes, solamente tienen, digamos, minerales y el poliurestireno, que es lo que tienen que comer las bacterias para justamente sobrevivir. Sobrevivir. Entonces tras cinco semanas observamos una degradación de... De un 32%, fue el tratamiento con mayor efectividad. Con mayor efectividad y tuvimos otros un poco más bajos, o sea, de un 13% a un 32% porque tuvimos ciertas variables ahí. Entonces, pues sí, lo que... Es en general lo que hicimos con ese proyecto. Nos sentimos muy orgullosos de estos chicos, de ellos y de todos los chicos que han pasado por los diferentes proyectos. Hay algunos que logran culminarlos, otros no, pero todo es un proceso de aprendizaje y justo de aprender a organizarse como ellos lo han hecho. Yo les admiro la constancia, no se han desanimado, hemos tenido o pasado por algunas trabas en el proyecto, de que a veces sale, hay que repetir, hay que volver a hacer los experimentos, y ellos siempre han tenido esta constancia por aprender y por hacer las cosas mejor. Entonces sí es una gran cualidad que tienen ellos. En general, muchos alumnos que hemos tenido, pero ellos se han notado más este interés por aprender más cosas. Así como decían, si ya encontramos algo, pues ahora hay que ver qué sigue, cómo podemos ampliar esto que hemos iniciado y qué impacto puede tener socialmente. Entonces eso siempre están como pensando e ideando cosas de, ya hicimos esto, ya conocemos esto, pues ahora vamos a llevar y seguir avanzando en lo que estamos haciendo. Pues esperamos obtener algún premio, o sea, que la investigación siga y que podamos llevarla a más lugares a partir de Taiwán. Y pues además llegar a conocer la cultura taiwanesa, o sea... Sí, algo que comentábamos David y yo ese día que ganamos y estábamos viendo videos de Taiwán y no sé qué, es que vimos algunos videos del evento y veíamos a los chicos, ¿no? Y era como de, oh Dios mío, son chicos genios, ¿no? Entonces era como, ay, me gustaría conocerlos, como algunos vienen de Alemania, otros de no sé dónde, de no sé cuánto, y es como, oh Dios mío, o sea, es literalmente expandir así tus horizontes y decir como, ay, conozco a un chico en Alemania que trabajó con no sé qué cosas, o otro en Italia y no sé qué, y entonces... O sea, al final nosotros queremos dedicarnos a, o sea, si no en la medicina también está la investigación, o sea, queremos crecer en este ámbito y, bueno, algo que también nos han enseñado los maestros es que al final tener contactos, o sea, expandir tus horizontes con las personas es importante en el área de las ciencias, entonces, es un buen momento para empezar. Y también, o sea, el hecho de volver y luego decir como, ah, bueno, hice esto, divulgarlo y decir, y conocí esto y estuvo súper padre y ustedes también lo pueden hacer, o sea, es decir, está muy padre lo que gané, pero también es mucho mejor todo lo que obtuve en el camino, o sea, está padrísimo ir a Taiwán, O sea, vamos a obtener muchas cosas, o esperamos obtener muchas cosas, pero hasta el momento ya hemos... tenemos muchísimo, o sea, y seguimos haciendo muchísimo todos los días, o sea, aprender todos los días, o, ay, ahora me voy a meter a este curso, o ahora voy a hacer esto en las vacaciones, o voy a hacer esta estancia, no sé qué, o sea, decirle a los chicos, ok, sí, gané esto y es padrísimo, es una de las mil cosas que son padres de investigar. Pero no es lo único que puedes hacer. No es lo único y la... o sea, yo siento que la motivación debe de venir de todos los días aprender algo nuevo, ¿no? No es lo único que te ha gustado, no es lo único que te ha gustado, no es lo único que te ha gustado.